Hola, y bienvenidos todos y todas. Esto es Curioso Doblaje, y si te gusta lo que hago, sería genial que dieses un like en la parte de abajo. Y ya que estás, y si quieres aportar algo o simplemente debatir, deja un comentario, que es gratis y suelen estar súper entretenidos los debates. Y por último, si quieres apoyarme y estar al tanto de lo que hago, justo ahí al ladito tienes el botón de suscribirte y la campana de notificaciones para no perderte nada. Ah, y no quería dejar de agradecer a aquellos que hacen esto posible, los miembros del canal Henry Paubif, Vete Arquitectura, Emesoy, Diego Cisniegas y David Reyes. Siento haber interrumpido. Espero que lo disfrutes. ARIA Después de encaramarse a la rama más alta, Aria alcanzó a ver las chimeneas que sobresalían entre los árboles. Los tejados de paja se amontonaban a lo largo de la orilla del lago y del arroyuelo que desembocaba en él, y un muelle de madera se adentraba en el agua junto a un edificio bajo y alargado con tejado de pizarra. Se asomó un poco más hasta que la rama empezó a combarse bajo su peso. En el muelle no había botes amarrados, pero alcanzó a ver tenues tarcillos de humo que salían por algunas de las chimeneas, así como parte de un carromato oculto tras un establo. Ahí hay alguien. ARIA se mordió el labio. Los otros lugares que habían visto estaban desiertos y arrasados, ya fueran granjas, aldeas, castillos, septos o graneros. Si podía arder, los Lannister lo habían quemado. Si podía morir, lo habían matado. Hasta habían prendido fuego a los bosques siempre que tuvieron ocasión, aunque las hojas eran todavía verdes y estaban húmedas tras las recientes lluvias y los incendios no llegaron a extenderse. Si hubieran podido, habrían quemado el lago. Llegó a decir Gendry. ARIA sabía que tenía razón. La noche que escaparon, las llamas de la ciudad incendiadas se reflejaron en el agua con tal brillo que parecía como si el lago estuviera ardiendo. Cuando por fin reunieron valor para regresar a las ruinas, a la noche siguiente, solo quedaban piedras ennegrecidas, los muros de algunas casas y cadáveres. En algunos puntos, de las cenizas salían aún jirones de humo. Pastel Caliente les suplicó que no volvieran y Lomi los llamó idiotas y les aseguró que Ser Armory los cogería y los mataría también a ellos. Pero cuando llegaron al fuerte, hacía tiempo que Lorch y sus hombres se habían marchado. Se encontraron las puertas derribadas, los muros parcialmente demolidos y el interior plagado de cadáveres. A Gendry le bastó con un vistazo. Los han matado a todos, dijo. Y luego llegaron los perros. O los lobos. Lobos, perros, ¿qué más da? Aquí no hay nada que hacer. Pero Aria se negó a marcharse mientras no encontraran a Joren. Se dijo que a él no podían haberlo matado. Era demasiado duro y además se trataba de un hermano de la guardia de la noche. Se lo dijo a Gendry mientras buscaban entre los cadáveres. El hachazo que lo había matado le había hendido el cráneo, pero la barba enmarañada era inconfundible. Igual que la ropa, remendada, sucia y tan desteñida que era más gris que negra. Ser Armory Lorch había dedicado tan poco esfuerzo a enterrar a sus muertos como a los de sus enemigos y había cuatro soldados Lannister caídos cerca de Joren. Aria se preguntó cuántos hombres habían hecho falta para acabar con él. Me iba a llevar a casa, pensó mientras cavaba una tumba para el anciano. Había demasiados muertos para enterrarlos a todos, pero insistió en que al menos Joren debía reposar con dignidad. Me iba a llevar sana y salva a Invernalia, me lo prometió. Una parte de ella quería llorar, la otra quería patear el cadáver. Fue Gendry quien se acordó del torreón señorial y de los tres hombres que Joren había enviado a defenderlo. También había sido atacado, pero la torre redonda no tenía más que una entrada a la altura del segundo piso a la que se llegaba por una escalera de mano. Cuando la recogieron desde dentro, los hombres de Ser Armory no pudieron acceder. Los Lannister amontonaron leña en torno a la base de la torre para prenderle fuego, pero la piedra no ardía y Lorch no tenía paciencia para rendirlos por hambre. Kutjak abrió la puerta ante los gritos de Gendry y cuando Kurs dijo que sería más seguro seguir hacia el norte en vez de volver atrás, Arya se aferró a aquella esperanza. Aún podría volver a Invernalia. Aquella aldea no era Invernalia, pero los techos de paja eran una promesa de calor y refugio, tal vez incluso de comida, si tenían el valor para acercarse. A menos que Lorch esté ahí, tenía caballos, puede moverse más deprisa que nosotros. Vigiló desde el árbol largo rato con la esperanza de ver algo más. Un hombre, un caballo, un estandarte, cualquier cosa que le diera una pista. En varias ocasiones detectó movimientos, pero los edificios estaban tan distantes que no había manera de asegurarse. Una vez huyó claramente al relincho de un caballo. Había muchas aves revoloteando, sobre todo cuervos. La distancia los hacía parecer pequeños como moscas mientras dibujaban círculos y volaban sobre los tejados de paja. Al este, el Ojo de Dioses era una hoja de azul martillado por el sol que llenaba la mitad del mundo. Algunos días, mientras avanzaban despacio por la orilla cenagosa, Gendry no quería ni oír hablar de caminos y hasta pastel caliente y Lomi lo veían lógico. Aria sentía como si el lago la estuviera llamando. Habría querido sumergirse en aquellas plácidas aguas azules, volver a sentirse limpia, nadar, chapotear, tenderse al sol. Pero no se atrevía a quitarse la ropa cerca de los demás, ni siquiera para lavarla. Al atardecer solía sentarse en una roca y meter los pies en el agua fresca. Había terminado por tirar sus zapatos, rotos y medio podridos. Al principio le resultó difícil caminar descalza, pero las ampollas se reventaron, los cortes se curaron y la planta de sus pies se hizo dura como el cuero. Era agradable sentir el barro entre los dedos, así como la tierra bajo los pies cuando caminaba. Desde allí arriba alcanzaba a ver un islote boscoso al noreste. Estaba unas 30 varas de la orilla, tres cisnes negros se deslizaban sobre las aguas, tan serenos. Nadie les había explicado que estaban en guerra y a ellos no les importaba que las ciudades ardieran y los hombres murieran. Los contempló con anhelo, parte de ella quería ser un cisne, la otra parte quería comerse a los cisnes. Había desayunado unas bellotas machacadas y un puñado de insectos. Los insectos no estaban mal cuando uno se acostumbraba, los gusanos eran peores, pero no tan malos como el dolor en el vientre tras varios días sin comer. Encontrar insectos era sencillo, no había más que dar la vuelta a una piedra. Aria se había comido un bicho una vez cuando era pequeña para hacer chillar a Sansa, de manera que no le dio miedo comerse otro. A Comadreja tampoco le dio miedo, pero pastel caliente vomitó el escarabajo que intentó tragarse y Lomi y Gendry ni siquiera lo intentaron. El día anterior, Gendry había cogido una rana y la compartió con Lomi y pocos días antes, pastel caliente encontró zarzamoras y limpió el arbusto. Pero sobre todo habían subsistido a base de agua y de bellotas. Kurs los había enseñado a machacar las bellotas con una piedra para hacer una especie de pasta. Tenía un sabor repugnante. Ojalá no hubiera muerto el cazador furtivo. Sabía más que todos los demás juntos acerca de los bosques, pero recibió un flechazo en un hombro mientras metían la escalera de mano en el torreón. Tarver le tapó la herida con barro y musgo del lago, y durante un par de días, Kurs aseguraba que la herida no era nada, aunque la carne del cuello se le estaba poniendo negra y le habían salido verdugones de color rojo rabioso en la mandíbula y en el pecho. Una mañana no tuvo fuerzas para levantarse y a la siguiente ya estaba muerto. Lo enterraron bajo un montón de piedras y Kutjak se quedó con su espada y con el cuerno de caza mientras que Tarver se apoderó del arco, las botas y el cuchillo. Se lo llevaron todo cuando se marcharon. Al principio, los demás pensaron que habían ido a cazar, que no tardarían en volver con comida para todos, pero aguardaron y aguardaron hasta que Gendry ordenó que se pusieran en marcha. Seguramente, Tarver y Kutjak pensaron que tendrían más posibilidades de sobrevivir si no cargaban con una manada de huérfanos. Quizá fuera cierto, pero aquello no hacía que Aria los detestara menos por abandonarlos así. Al pie del árbol, pastel caliente ladró como un perro. Kurs les había dicho que utilizaran sonidos de animales para comunicarse entre ellos. Les dijo que era un viejo truco de los cazadores furtivos, pero murió antes de enseñarlos a hacerlo bien. Las imitaciones de pájaros de pastel caliente eran horrorosas. Sus ladridos eran mejores, pero no mucho. Aria saltó de la rama alta a otra más baja, extendiendo las manos para mantener el equilibrio. Una danzarina del agua nunca se cae. Ligera, aferrándose a la rama con los dedos de los pies, dio un par de pasos y saltó hacia una rama más grande que había abajo. Luego se fue dando impulso con las manos hasta llegar al tronco. Descendió muy deprisa, saltó cuando estaba a tres varas del suelo y cayó rodando. —Has estado ahí arriba un buen rato. Gendry le tendió una mano para ayudarla a levantarse. —¿Qué has visto? —Una aldea de pescadores, muy pequeña, en la orilla más al norte. He contado veintiséis tejados de paja y uno de pizarra. He visto parte de un carromato, allí hay gente. Al oír su voz, comadreja salió arrastrándose de entre los arbustos. Lomi le había puesto aquel nombre porque decía que parecía una comadreja. No era cierto, pero no podía seguir llamando la niña llorona, ya que por fin había dejado de llorar. Tenía la boca sucia, Aria se temió que hubiera vuelto a comer barro. —¿Has visto a alguien? —preguntó Gendry. —Lo que he visto sobre todo son tejados —reconoció Aria. Pero de algunas chimeneas salía humo y he oído un relincho de caballo. Comadreja se aferró a una de sus piernas con fuerza. Le había dado por hacer aquello. —Si hay gente, hay comida —dijo Pastel Caliente en voz demasiado alta. Gendry no paraba de decirle que tenía que hablar más bajo, pero no servía de nada. —Puede que nos den un poco. —Y puede que nos maten —dijo Gendry. —No si nos rendimos —sugirió Pastel Caliente. Hablas como Lomi. Lomi Manos Verdes estaba sentado entre dos raíces gruesas al pie de un roble. Una lanza le había atravesado la pantorrilla izquierda la noche de la batalla. Al principio pudo caminar a la pata coja apoyándose en Gendry, pero ya no podía hacer ni aquello. Habían cortado ramas de árboles para hacerle una camilla, así que su avance era mucho más lento y cada vez que sacudía la camilla lanzaba gemidos. —Tenemos que rendirnos —dijo. —Eso es lo que debía hacer Joren. Debía abrir la puerta como le ordenaron. Aria estaba harta de oírle decir a Lomi que Joren debería haberse rendido. Era lo único de lo que hablaba mientras lo llevaban en la camilla, de aquello de su pierna y de su estómago vacío. Pastel Caliente sintió. —Le dijeron a Joren que abriera las puertas. Le dijeron que era en nombre del rey. —Si te dicen una cosa en nombre del rey, tienes que obedecer. Todo fue por culpa de ese viejo asqueroso. Si se hubiera rendido, nos habrían dejado en paz. —Los caballeros y los señores se toman prisioneros unos a otros y pagan rescates —dijo Gendry con el ceño fruncido. Pero no les importa si la gente como nosotros se rinde o no. Se volvió hacia Aria. —¿Qué más has visto? —Es una aldea de pescadores —dijo pastel caliente. —Seguro que nos venden pescado. El lago estaba lleno de peces, pero no tenían con qué atraparlos. Aria había intentado cogerlos con las manos como había visto hacer a Kos, pero los peces eran más rápidos que las palomas y el agua le engañaba la vista. —No sé si nos venderán pescado. Aria revolvió el pelo enredado de comadreja y pensó que lo mejor sería cortárselo. Hay muchos cuervos junto al agua. Debe de haber algo muerto. —¿Peces? El agua los habrá echado a la orilla —dijo pastel caliente. —Si los cuervos se los pueden comer, nosotros también. —Podríamos cazar unos cuantos cuervos y comérnoslos —dijo Lomi. —Podríamos hacer una hoguera y asarlos como pollos. Cuando Gendry fruncía el ceño tenía un aspecto fiero. Le había crecido la barba, espesa y oscura como el brezo. He dicho que nada de fuegos. —Lomi tiene hambre —choriqueó pastel caliente. —Y yo también. —Todos tenemos hambre —dijo Aria. —No, tú no. Lomi escupió hacia un lado. —Come gusanos. Te dije que te buscaría gusanos si querías. Aria sintió ganas de darle una patada en la herida. —Si no fuera por lo de la pierna —replicó Lomi con cara de asco. —Iré a cazar unos cuantos jabalís. —¿Unos cuantos jabalíes? —se burló ella. —Para cazar jabalíes hacen falta unas lanzas especiales, caballos, perros y hombres que los hagan salir de sus guaridas. Su padre había cazado jabalíes en el bosque de los lobos con Rob y John. Una vez se llevó también a Bram, pero no a Aria, aunque ella era mayor. La septa Mordain le dijo que cazar jabalíes no era propio de una dama, y a su madre solo consiguió arrancarle la promesa de que, cuando cumpliera más años, podría tener un halcón. Ya había cumplido más años, pero si tuviera un halcón, se lo comería. —¿Qué sabrás tú de cazar jabalíes? —dijo Pastel Caliente. —¡Más que tú! ¡Callaos los dos! —Gendry no estaba de humor para aquello. —Tengo que pensar. Cuando pensaba, siempre ponía cara de sufrimiento como si le doliera mucho. —Tenemos que rendirnos —dijo Lomi. —Te he dicho que te calles y que dejes eso de rendirnos. Ni siquiera sabemos quién hay ahí. Puede que podamos robar algo de comida. —Si no fuera por lo de la pierna, Lomi podría robarla —dijo Pastel Caliente. —En la ciudad era ladrón. —Un ladrón muy malo —señaló Aria. —¿O no lo habrían cogido? —El ocaso será el mejor momento para entrar a escondidas. Gendry entrecerró los ojos y miró en dirección al sol. En cuanto oscurezca iré a explorar. —No, iré yo —dijo Aria. —Tú eres muy escandaloso. —Iremos los dos —dijo Gendry con firmeza. —Debería ir, Arry —dijo Lomi. —Es más sigiloso que tú. —He dicho que iremos los dos. —Y si no vuelves, Pastel Caliente no puede llevarme al solo los aves de sobra. —Y hay lobos —dijo Pastel Caliente. —Los oí anoche, cuando montaba guardia. Me pareció que estaban muy cerca. —Aria también los había oído. Estaba dormida entre las ramas de un olmo, pero los aullidos la despertaron. Se había quedado sentada durante una hora entera, escuchando, aunque de cuando en cuando un escalofrío le recorría la columna. —Y tú ni siquiera nos dejas encender un fuego para espantarlos —se quejó Pastel Caliente. —No está bien. Nos abandonas a los lobos. —Nadie os abandona —replicó Gendry, asqueado. —Si vienen los lobos, Lomi tiene su lanza y tú estarás con él. Solo vamos a echar un vistazo, nada más. Volveremos. —Sean quienes sean, deberíais rendiros —gimoteó Lomi. —Necesito alguna poción para mi pierna. Me duele mucho. —Si vemos alguna poción para piernas, te la traeremos —dijo Gendry. —Vamos, Harry. Quiero acercarme antes de que se ponga el sol. —Pastel Caliente, quédate con Comadreja. No quiero que nos siga. —¡La última vez me dio una patada! —Yo sí que te daré una patada si no la vigilas bien. —Sin aguardar respuesta, Gendry se puso el yelmo de acero y echó a andar. Arya tuvo que correr para mantener el paso. Gendry era cinco años mayor, le sacaba casi dos palmos y caminaba zancadas largas. Durante un rato no dijo nada, se limitó a caminar entre los árboles con un gesto de enfado en el rostro. Hacía demasiado ruido, pero al final se detuvo. —Creo que Lomi va a morir —dijo. —Arya no se sorprendió. Kurtz había muerto a causa de la herida y era mucho más fuerte que Lomi. Cuando le tocaba a ella ayudar a llevar la camilla, notaba que tenía la piel muy caliente y que de su pierna salía un hedor repugnante. —A lo mejor, si encontráramos un maestre… —Los maestres solo están en los castillos. Gendry se agachó para esquivar una rama baja. —Y aunque encontráramos a uno, no se mancharía las manos con alguien como Lomi. —Eso no es cierto. El maestre Luwin ayudaría a cualquiera que lo necesitase, estaba segura. —Va a morir, y cuanto antes muera, mejor para los demás. Deberíamos dejarlo, como dice él. Si los heridos fuéramos tú o yo, él nos abandonaría, bien lo sabes. Bajaron por una vertiente abrupta de una hondonada y subieron por la otra, ayudándose de las raíces para trepar. —Estoy harto de llevarlo y estoy harto de oírlo hablar de rendición. Si pudiera ponerse en pie, le saltaría los dientes a puñetazos. Lomi no le sirve de nada a nadie, y la niña llorona tampoco. —Deja en paz a comadreja. Lo que le pasa es que tiene miedo y hambre, nada más. Miró hacia atrás, pero por una vez la niña no la seguía. Pastel Caliente la debía de haber agarrado, tal como le dijo Gendry. —No sirve de nada, repitió Gendry, testarudo. Ella, Pastel Caliente y Lomi, lo único que hacen es retrasarnos y al final conseguirán que nos maten. De todo el grupo, solo tú vales para algo y eso que eres una chica. Aria se quedó clavada en el sitio. —No soy una chica. —Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy tan idiota como los demás? —No, eres más idiota. En la Guardia de la Noche no hay chicas, lo sabe todo el mundo. —Es verdad. No sé por qué te llevaba Joren, pero alguna razón tendría. Eres una chica. —¡Mentira! —Entonces sácate la pizza y ponte a mear. Venga. —No tengo ganas de hacer pis, pero podría si quisiera. —Mentirosa. No te puedes sacar la pizza porque no tienes. No me había fijado al principio cuando éramos treinta, pero siempre te metes en el bosque para mear. Pastel Caliente no hace eso, ni yo. Si no eres una chica, debes de ser un eunuco. —¡Eunuco lo serás tú! —Bien sabes que no. Gendry sonrió. ¿Quieres que me saque la pizza para demostrarlo? No tengo nada que ocultar. —Sí que ocultas algo. Barbotó Aria, buscando a la desesperada evitar el tema de la pizza que no tenía. —Esos capas doradas que nos detuvieron en la posada te buscaban a ti y no quieres decirnos por qué motivo. Ojalá lo supiera. Joren sí que lo sabía, creo, pero no me lo dijo. Por cierto, ¿por qué creíste que te buscaban a ti? Aria se mordió el labio. Recordó lo que le había dicho Joren el día que le cortó el pelo. De este grupo, la mitad te entregaría a la reina en menos de lo que se tarda en escupir a cambio del indulto y tal vez unas monedas de plata. La otra mitad haría lo mismo, solo que después de violarte. El único diferente era Gendry. La reina también lo buscaba a él. —Te lo cuento si tú también me cuentas lo tuyo —dijo con cautela. Ojalá lo supiera, Ari. ¿Te llamas Ari de verdad o tienes nombre de chica? Aria contempló las raíces nudosas que había a sus pies. Sabía que se había acabado la hora de fingir. Gendry lo sabía todo y ella no llevaba en los pantalones lo que necesitaba para convencerlo. Podía desenfundar aguja y matarlo allí mismo o confiar en él. No estaba segura de poder matarlo aunque quisiera, él también tenía espada y era mucho más fuerte. Lo único que le quedaba era la verdad. —Lomi pastel caliente no deben enterarse —dijo. —No lo sabrán por mí —juró Gendry. —Aria —alzó la vista y clavó los ojos en los suyos. —Me llamo Aria, de la casa Stark. —¿De la casa Stark? Tardó un momento en comprender. La mano del rey se llamaba Stark lo mataron por traidor. —Nunca fue un traidor. Era mi padre. —Así que por esa razón creíste... Gendry tenía los ojos muy abiertos. —Yoren iba a llevarme a casa —explicó Aria después de asentir. —A Invernalia. —Sí, si eres de alta cuna, entonces serás una dama. Aria se contempló la ropa andrajosa y los pies descalzos llenos de callos y heridas. Se fijó en la suciedad que tenía bajo las uñas, en las costras de los codos y los arañazos de las manos. La septa morde y no me conocería, seguro. A lo mejor Sansa sí, pero fingiría no verme. Mi madre es una dama y mi hermana también, pero yo nunca lo he sido. —Sí lo has sido. Eras hija de un señor y vivías en un castillo, ¿no? Y tú... —Por los dioses, nunca me... De repente Gendry parecía inseguro, casi asustado. —No debí decir todo eso de las pizzas y he estado meando delante de ti. Digo de vos. Os ruego vuestro perdón, mi señora. —¡Para ya! —bufó Aria. —¿Se estaba burlando de ella? —Sé comportarme, mi señora. —Siguió Gendry, destarudo como siempre. Cuando entraba una chica noble en el taller con sus padres, mi maestro me enseñó a hincar una rodilla en tierra, a hablar solamente si me hablaban y a llamarla mi señora. —Si empiezas a llamarme mi señora, hasta pastel caliente se va a dar cuenta. Y más vale que sigas meando como hasta ahora. —Como ordene mi señora. Aria le dio un empujón en el pecho con las dos manos, Gendry tropezó con una piedra y cayó sentado. —Pero, ¿qué clase de dama eres tú? —Río. —¡Esta clase! —le dio una patada en el costado, pero con aquello solo consiguió que se riera más. —Ríete cuanto quieras. Yo voy a ver quién hay en el pueblo. El sol ya se había puesto tras los árboles. No tardaría mucho en anochecer. Por una vez fue Gendry quien tuvo que apresurarse para alcanzarla. —¿Hueles eso? —le preguntó Aria. —¿Pescado podrido? —preguntó el muchacho después de holisquear el aire. —Sabes muy bien que no es pescado. Más vale que tengamos cuidado. Yo iré por el oeste a ver si hay algún camino. Si viste un carromato, es que debe de haberlo. Tú ve por la playa. Si necesitas ayuda, ladra como un perro. —¡Qué tontería! Si necesito ayuda, gritaré. ¡Ayuda! —echó a correr, sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre la hierba. Cuando se volvió para mirar, vio que Gendry la seguía con la mirada y tenía cara de sufrimiento. Aquello significaba que estaba pensando. —Seguro que se está diciendo que no debería permitir que una... mi señora fuera a robar comida. —Aria sabía que se iba a comportar como un idiota en adelante. El olor se fue haciendo más fuerte a medida que se acercaba al pueblo. No era olor a pescado podrido. Era un hedor más rancio, más nauseabundo. Arrugó la nariz. Cuando los árboles empezaron a escasear, fue deslizándose de arbusto en arbusto, silenciosa como una sombra. Cada pocos pasos se detenía a escuchar. La tercera vez oyó ruidos de caballos y también la voz de un hombre. El olor era cada vez peor. —Huele a hombres muertos, eso es. Conocía aquel olor. Era el que desprendían Joren y los demás. Al sur de la aldea crecía un denso zarzal. Cuando llegó junto a él, las largas sombras del ocaso empezaban a desaparecer y salían las primeras luciérnagas. Por encima del zarzal se veían los tejados de paja. Reptó por el suelo hasta encontrar un hueco y se deslizó por él, arrastrándose sobre el vientre, bien oculta hasta que vio de dónde procedía el olor. Junto a las tranquilas aguas del Ojo de Dioses se habían alzado un largo patíbulo de madera verde en el que estaban ahorcadas unas cosas que habían sido humanas, con los pies encadenados, mientras los cuervos picoteaban la carne y revoloteaban de cadáver en cadáver. Por cada cuervo había un centenar de moscas. Cuando el viento sopló procedente del lago, el cadáver más cercano pareció volverse hacia ella. Los cuervos le habían devorado la mayor parte del rostro y otra limaña también se había ocupado de él, otra mucho más grande. Tenía desgarrados el pecho y la garganta y del vientre abierto brotaban entrañas de un verde brillante y girones de carne. Le habían arrancado un brazo. Aria divisó los huesos mordidos y picoteados a unos pasos de distancia. No les quedaba nada de carne. Se obligó a fijarse en el siguiente hombre, y luego en el siguiente, y en el siguiente, sin dejar de repetirse que era dura como una piedra. Eran cadáveres tan destrozados y podridos que tardó unos instantes en darse cuenta de que los habían desnudado antes de colgarlos. No parecían personas desnudas, en realidad casi no parecían personas. Los cuervos les habían devorado los ojos, a veces el rostro entero. Del sexto de la hilera solo quedaba una pierna todavía sujeta por las cadenas que se mecía con el viento. El miedo hiere más que las espadas. Los muertos no podían hacerle daño, pero quien los había matado sí. Más allá del patíbulo había dos hombres con cota de malla, apoyados en sus lanzas ante el edificio alargado que había junto al agua, el del tejado de pizarra. Habían clavado en el suelo lodoso un par de pértigas largas y de cada una colgaba un estandarte. Uno parecía rojo y el otro, más claro, tal vez blanco o amarillo, pero colgaban inertes por la falta del viento y con la oscuridad del crepúsculo no podía estar segura de que el rojo fuera escarlata Lannister. No me hace falta ver el león, ya veo a los muertos. ¿Quiénes pueden ser sino Lannister? Entonces se oyó un grito. Los dos lanceros se volvieron y apareció un tercero empujando a un cautivo. Ya estaba demasiado oscuro para distinguir los rostros, pero el prisionero llevaba un brillante yelmo de acero y al ver los cuernos. Aria supo que se trataba de Gendry. Idiota, 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 pensó. Si lo hubiera tenido al lado, le habría pegado otra patada. Los guardias hablaban en voz alta, pero estaba demasiado lejos para oír qué decían y aún más con los graznidos y revoloteos de los cuervos. Uno de los lanceros le quitó el yelmo a Gendry y le hizo una pregunta, pero no debió gustarle la respuesta porque lo golpeó en el rostro con el asta de la lanza y lo derribó. El que lo había capturado le dio una patada mientras el segundo lancero se probaba el yelmo en forma de cabeza de toro. Por último, lo pusieron de pie y lo empujaron hacia el almacén. Cuando abrieron las pesadas puertas de madera, un niñito salió a toda velocidad, pero uno de los guardias lo agarró por el brazo y lo obligó a entrar de nuevo. A Aria le llegaron sonidos de sollozos procedentes del interior y luego un grito tan largo y lleno de dolor que tuvo que morderse los labios. Los guardias empujaron a Gendry al interior junto con el niño y atrancaron las puertas. En aquel momento sopló una brisa procedente del lago y los estandartes se agitaron y ondearon. El del asta más alta era, como había temido, el león dorado. En el otro, tres esbeltas formas negras corrían por un campo color amarillo mantequilla. Le pareció que eran perros. Aria había visto antes aquellos perros, pero ¿dónde? Aquello no importaba. Lo único importante era que habían cogido a Gendry. Tenía que sacarlo de allí, aunque fuera un cabezota y un imbécil. Se preguntó si los soldados sabrían que la reina lo estaba buscando. Uno de los guardias se quitó el yelmo y se puso el de Gendry. Aria se enfureció, pero sabía que no podía hacer nada para impedirlo. Le pareció oír más gritos procedentes del almacén sin ventanas amortiguados por los muros de piedra, pero no estaba segura. Permaneció allí el tiempo suficiente para ver el cambio de guardia y luego muchos más. Los hombres iban y venían, llevaron a los caballos al arroyo para brevarlos. Una partida de caza regresó del bosque con un ciervo colgado de una pértiga. Los observó mientras lo limpiaban, le quitaban las entrañas y preparaban una hoguera al otro lado del arroyo y el olor de la carne asada se unió al de la podredumbre de los cadáveres. El estómago vacío le rugía y estuvo a punto de vomitar. La perspectiva de la cena hizo que otros hombres salieran de las casas. Casi todos llevaban cotas de malla o petos de cuero. Cuando el ciervo estuvo bien asado, cortaron las mejores porciones y las llevaron a una de las casas. Aria pensó que durante la noche podría acercarse a Hurtadillas y liberar a Gendry, pero los guardias encendieron antorchas con las llamas de la hoguera. Un escudero les llevó carne y pan a los dos guardias que había ante el almacén y más tarde se les unieron otros dos hombres. Empezaron a pasarse un pellejo de vino de mano en mano. Cuando se lo terminaron, los otros se fueron, pero los dos guardias del principio siguieron allí, apoyados en sus lanzas. Cuando por fin se decidió a salir de debajo del matorral para internarse en la oscuridad del bosque, Aria tenía las piernas y los brazos entumecidos. Era una noche oscura, excepto en los momentos en que los tímidos rayos de la luna se filtraban entre las nubes. Silenciosa como una sombra, se dijo mientras avanzaba entre los árboles. No se atrevía a correr en aquella oscuridad por miedo a tropezarse con alguna raíz o a perderse. A su izquierda, el ojo de Dios eslamía las orillas con olas sosegadas. A su derecha, la brisa susurraba entre las ramas y las hojas crujían y se mecían. Y a lo lejos, se oía el aullido de los lobos. Lom y Pastel Caliente estuvieron a punto de cagarse de miedo cuando salió de entre los árboles justo detrás de ellos. Silencio, les dijo al tiempo que rodeaba Comadreja con un brazo cuando la niñita corría hacia ella. Pensábamos que nos habíais abandonado, dijo Pastel Caliente mirándola con los ojos muy abiertos. Llevaba en la mano la espada corta, la que Yoren le había quitado a un capa dorada. Tenía miedo de que fueras un lobo. ¿Dónde está el toro? Preguntó Lomi. Lo han cogido, susurró Aria. Tenemos que sacarlo de allí. Vas a tener que ayudarme, Pastel Caliente. Nos acercaremos a escondidas, mataremos a los guardias y luego yo abriré la puerta. Pastel Caliente y Lomi se miraron. ¿Cuántos son? No he podido contarlos, reconoció Aria. Por lo menos veinte, pero ante la puerta solo hay dos. No podemos luchar contra veinte. Pastel Caliente puso cara de estar a punto de llorar. Solo tienes que luchar contra uno, yo me encargo del otro, sacamos a Gendry y nos largamos. Deberíamos rendirnos, dijo Lomi. Vamos allí, nos rendimos. Aria sacudió la cabeza, testaruda. Entonces olvídate de Gendry y Arry, suplicó Lomi. No saben que estamos aquí. Si nos escondemos, se irán. Sabes que se irán. No es culpa nuestra que hayan cogido a Gendry. Eres idiota, Lomi, dijo Aria, furiosa. Si no sacamos a Gendry, el que va a morir eres tú. ¿Quién te va a llevar si no? Pastel Caliente y tú. Todo el rato y sin ayuda de nadie, no lo lograremos. Gendry es el más fuerte. Además, me importa un rábano lo que digas. Voy a volver a por él, miró a Pastel Caliente. ¿Vienes conmigo? Pastel Caliente miró a Lomi, a Aria y a Lomi otra vez. De acuerdo, dijo de mala gana. Lomi, vigila bien a comadreja. ¿Y si vienen los lobos? El muchacho agarró a la niñita de la mano y la trajo hacia sí. Ríndete, sugirió Aria. Les pareció que tardaron horas en encontrar el camino de vuelta a la aldea. Pastel Caliente no paraba de tropezarse y extraviarse y Aria tenía que esperarlo a menudo. Incluso se veía obligada a retroceder. Acabó por agarrarlo de la mano y guiarlo entre los árboles. —¡Cállate y sígueme! —le ordenó. No tardaron en divisar a lo lejos el brillo de las hogueras de la aldea contra el cielo. —Hay cadáveres colgados al otro lado del seto, pero no te asustes. Recuerda que el miedo hiere más que las espadas. Tenemos que ser muy sigilosos. Iremos muy despacio. Pastel Caliente asintió. Aria fue la primera en entrar por debajo del zarzal y lo esperó al otro lado, acuclillada. Pastel Caliente salió muy pálido y jadeante, con la cara y los brazos llenos de arañazos sangrantes. Fue a decir algo, pero Aria le puso un dedo en los labios. Se arrastraron sobre las manos y las rodillas a lo largo del patíbulo bajo los cadáveres que se mecían. El muchacho no alzó la vista en ningún momento ni hizo el menor ruido, hasta que un cuervo se le posó en la espalda y dejó escapar un grito ahogado. —¿Quién anda ahí? —retumbó una voz desde la oscuridad. —¡Me rindo! Pastel Caliente se puso en pie de un salto y, cuando tiró la espada, una docena de cuervos se alzaron de los cadáveres entre graznidos de protesta. Aria le agarró la pierna y trató de hacer que se agachara, pero el muchacho se liberó y echó a correr, agitando los brazos. —¡Me rindo! ¡Me rindo! Aria se puso en pie de un salto y echó mano de aguja, pero estaba rodeada de hombres. Lanzó un tajo al más cercano, que lo paró con el abambrazo de acero, otro la derribó por tierra y un tercero la obligó a soltar la espada. Cuando intentó morderlo, sus dientes tropezaron con una cota de malla fría y sucia. —¡Vaya, qué salvaje! —dijo el hombre entre risas. El golpe de su puño acorazado estuvo a punto de arrancarle la cabeza. Se quedó tendida en el suelo mientras hablaban de ella, pero no alcanzaba a entender lo que decían. Le zumbaban los oídos. Cuando trató de arrastrarse, la tierra se movió bajo ella. —¡Me han quitado aguja! La vergüenza era peor que el dolor, y eso que el dolor era mucho. John le había regalado aquella espada. Sirio le había enseñado a utilizarla. Por último, alguien la agarró por el justillo y la obligó a incorporarse hasta quedar de rodillas. Pastel Caliente también estaba de rodillas ante el hombre más alto que Aria había visto jamás. Un monstruo salido de las historias de la vieja Tata. No vio de dónde había salido aquel gigante. En su jubón amarillento descolorido se veían tres perros negros a la carrera, y el rostro del hombre era tan duro como si lo hubieran tallado en piedra. De pronto, Aria recordó dónde había visto antes a aquellos perros. La noche del torneo en Desembarco del Rey, todos los caballeros colgaron sus escudos en el exterior de sus pabellones. Ese es el hermano del perro, le había dicho Sansa cuando pasaron junto a los perros negros sobre Campo Amarillo. Es aún más alto que Hodor, ya lo verás. Lo llaman la montaña que cabalga. Aria agachó la cabeza, apenas consciente de lo que sucedía a su alrededor. Pastel Caliente se estaba rindiendo un poco más. Nos guiarás hasta esos otros, dijo la montaña antes de alejarse. A continuación la obligaron a caminar más allá de los muertos del patíbulo mientras Pastel Caliente les decía a sus captores que, si no le hacían daño, les prepararía pasteles y empanadas. Los acompañaban cuatro hombres, uno con una antorcha, otro con una espada larga y los dos restantes con lanzas. Lomi estaba donde lo habían dejado, al pie del roble. —¡Me rindo! —gritó en cuanto los vio. Tiró a un lado la lanza y levantó las manos, manchadas de verde por los viejos tintes. —¡Me rindo, por favor! —el hombre de la antorcha buscó entre los árboles. —¡Tú eres el último! El panadero dijo que también había una niña. —¡Ha salido corriendo al oíros llegar! —dijo Lomi. —¡Hacíais mucho ruido! Corre, comadreja —pensó Aria. Corre mucho, vete lejos, no vuelvas jamás. —Dinos dónde está ese hijo de puta de don Darion y te ganarás una comida caliente. —¿Quién? —preguntó Lomi, desconcertado. —Ya te lo decía yo. Estos no saben más que las torras de la aldea. ¡Joder! ¡Qué pérdida de tiempo! —¿Te pasa algo en la pierna, muchacho? —preguntó uno de los lanceros acercándose a Lomi. —Estoy herido. ¿Puedes caminar? El hombre parecía preocupado. —No —dijo Lomi. —Tenéis que llevarme. —¿De verdad? —levantó la lanza como quien no quiere la cosa y atravesó el cuello del muchacho. Lomi ni siquiera tuvo tiempo de rendirse de nuevo. Se estremeció una vez y murió. Cuando el hombre sacó la lanza, la sangre brotó en un surtidor oscuro. —Lo llevemos —dice —murmuró con una risita. —Gracias a todos.